¿Qué onda, Blaise? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya vi que andan de mitoteras todas las mañanas para mí, por ahí en los directos, y la verdad, no tengo cómo agradecerles, no tengo cómo pagarles todo lo que están haciendo conmigo. Gracias por estar aquí. Pues sí, como ya vieron en el título del video, vamos a platicar de lo que pasó. Yo siempre les he dicho que Mazapán no era mío nomás, era también de ustedes. Que Mazapán era parte de la familia que ustedes tienen y parte de mi familia y parte de todo esto, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, sí, en algún momento lo voy a platicar, en algún momento voy a decir cómo fue, en algún momento voy a decir, pues todo, pues todo, pues ese momento ya se llegó, es hoy. Discúlpenme si me trabo, discúlpenme si me ven como que nerviosa, porque para mí es duro, pues yo ya me preparé. Para mí no es fácil, pues no, no es algo que yo diga, ay, vamos a platicarlo delante de 300,000 personas que son los seguidores que pues tenemos. Bueno, no aquí, ojalá, bueno fuera. Pero pues nada, voy a tratar de no hacer el video muy largo, me hubiera gustado organizarlo por puntos, pero así es esto, hermana. Voy a empezar diciendo que si hay algo que yo agradezco de la enfermedad de Mazapán fue la preparación que tuve para este momento, ¿no? Ojo, güey, ojo. Si tu perro está en edad geriátrica y tú vienes a ver este video y te va a poner es paranoica, salte, por favor, salte, porque el mensaje que yo les quiero dejar a todas las mamás de perritos geriátricos es vive un día a la vez, un día a la vez. Y si tienes la necesidad de saltar este tipo de videos, sáltalo, si eres mitotera y tienes un perrito geriátrico, vas a montar vara, quédate, pero sáltate sus videos, güey, no estés pensando en ese día. Y eso te lo voy a decir ahorita, te lo voy a decir mañana, te lo voy a decir siempre. Bueno. Perdón. Yo agradezco, regresando, agradezco que tuve la oportunidad, la enfermedad de Mazapán tuvo la finalidad de prepararme para un final, ¿no? El hecho de no encontrar respuestas, güey, o sea, yo asocio las cosas, yo cuando él estaba enfermo yo no tenía respuestas, ahora que se me fue, tampoco las tengo hoy, pero yo ya estoy acostumbrada, yo ya estaba acostumbrada a no tenerlas cuando él estaba enfermo, entonces para mí fue una preparación, fue un, como un, un a ver, Valeria, o sea, un mensaje de la vida como tipo, a ver, Valeria, va a pasar esto, pero te estamos preparando, pues, ¿no? Bueno, yo, lo crean o no, yo ya sabía que el 2024 iba a ser el último año con Mazapán, yo ya lo sabía, yo, ¿se acuerdan que les dije que siempre les decía yo voy a saber y yo lo supe, yo lo supe? Y bueno, ¿por dónde empiezo? Es que son tantas cosas, tantas cosas que pasaron que yo me di cuenta después, que yo no supe que, vamos a, voy a tratar, dije, me voy a organizar algo, voy a, ok, vamos, vámonos unos días antes, cuando el Mazapán se enfermó la primera vez, es que todo, todo parte de su enfermedad, pues, de la enfermedad tan rara que tuvo, de, de, de todo lo que pasamos desde el 2022, desde abril, mayo, desde el 2022, que nosotros empezamos al triqui, tri, 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 al traca, traca, con veterinario, tras veterinario, examen, tras examen, entonces, en ese, empieza ahí, todo, todo empieza ahí que en diciembre fue cuando, cuando él empeoró, diciembre del 2022, sí, diciembre del 2022, él, pues, nosotros pasamos año nuevo mal, pasamos navidad mal, pasó el, todo, todo lleno de su roñita en los ojos, en la trompa, entonces, em, en enero, en enero del 2023, o sea, llegamos a la, a la pastilla mágica, a Petandim, y no es promoción, wey, no es promoción, pero ojalá sí, si alguien conoce esta pastilla, wey, de verdad, o sea, eso fue lo que me dio el tiempo con él, todo fue, wey, es que, bueno, voy por partes, este video va a estar largo, wey, perdón, perdóname, pero eso lo quise subir en el YouTube, porque está, es largo. Ok. Entonces, Mazapan, el día 6 de enero del 2023, yo pedí una rosca, este, pero cuando yo pedí la rosca, yo estaba como que en un punto bien agüitado, pues, ya no sé cómo decirte, yo estaba bien agüitada, yo estaba bien triste, yo estaba como, wey, el perrito está bien mal, nadie me da respuestas, yo ya me cansé de andar para arriba y para abajo, entonces ahí fue cuando ya me habían iluminado con Petandim y ya era mi última opción, yo dije, pues, lo pedimos. Resultó que la pastilla, la, 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 como, me trabo, wey, disculpa, por favor, tenme paciencia, estoy un poquito nerviosa. Resultó que la pastilla la vendían aquí, la compro aquí, entonces ahí en lo que esperábamos, yo pasé, wey, mi cumpleaños y el Día de Reyes como que con, con una esperanza, pues, yo tenía una esperanza de que, de que íbamos a hacer algo, pero yo ya los estudios de Mazapan, yo ya los veía como cansados, pues, los veía a cambio, yo decía, es que ya lo dejó ir, es que no, y entonces en esa época, o en esa época, yo le dije a la, a la veterinaria, me acuerdo, wey, le digo, pero es que me lo vas a hacer sufrir, yo, o sea, si ya es su momento, pues, ya dime, pero no me traigas de arriba y para abajo, no me traigas a lo loco, no me traigas, no, y la mujer, no, que con la dieta, y que sabe que, que fue que, entonces, una dieta, me le quería dar, hay un video en alguna plataforma que subimos donde yo solté el llanto y estaba bien enojada porque decía, ¿cómo me das una dieta, wey, cómo me das una dieta? Bueno, no me voy a desviar. Total que partimos la rosca ese día y yo tenía como mucha esperanza, wey, y dije, es que esto sí se va a poder, es que sí se va a poder, es que sí, ¿no? Porque yo me aferré, pues, porque yo lo veía y yo decía, es que, o sea, estaba confundida, ¿sabes? En ese momento yo estaba confundida porque yo decía, yo le voy a dar hasta donde tope, pero también lo veía cansado, y yo decía, es que si quieres irte, no quieres irte, ¿me entiendes? O sea, eran como muchas cosas, pero yo no estaba segura, yo no estaba segura. Entonces, vuelvo a lo de la rosca, no voy a salir nunca de la rosca, discúlpame, discúlpame, ya, ok. Entonces, ese día, pues, él fue conmigo, subió y todo, ¿no? O sea, bien, fuimos con mi suegra. Y después de eso tú ya sabes, pues, que nos hayas seguido en el canal, que nos hayas seguido desde hace rato, ¿sabes? Que tuvo una recuperación, que tuvo un impulso, un impulso, un impulso, un impulso, y pum, se me recuperó el perrillo, ¿no? Enero hasta julio, que fue cuando pasó lo de la doctora que me lo quería echar al hoyo, pero él se me recuperó. Entonces, esa parte, tú ya te la sabes, esa parte, tú ya la viviste, porque seguramente llegaste con nosotros en ese momento, pues, tú ya sabes qué pasó. Y yo al Mazapano le decía, güey, mira, tenemos que hacerlo, porque yo con este animalito yo hablé siempre, yo siempre hablé con él. Le decía, güey, tenemos que hacer un viaje, güey, tenemos que cortar la rosca, porque, mira, vamos a cortar la rosca y luego vamos a hacer un video, tú sabes, yo en modo creadora de contenido, vamos a hacer un video del año pasado y de este año y que, mira, que esto, que el otro, que fue que vino. Yo se lo decía, güey, yo se lo decía. Y le decía, tienes que ponerte las filas porque queremos viajar, queremos ver si intentamos, no sé, subirte un avión, güey, o agarrar un tren y nos vamos a ir, no sé, le decía yo, a Roma, a algún lado bonito. Yo se lo decía todos los días, güey, todos los días, este, y, y, y él me miraba, pues, se me quedaba viendo así o me lo sentaba en las piernas, pero eran las pláticas que teníamos, pues, eran nuestras pláticas. Quien tengo un perro sabe que llegas y le platicas, qué pedo, güey, qué onda. O sea, entonces, yo se lo estuve repitiendo, siempre se lo estuve repitiendo y se lo estuve repitiendo todo el año, güey, todo el año, ¿no? Entonces, faltaba el viaje, faltaba el viaje y faltaba la rosca. Entonces, ese año en Mazapán tuvo altas y bajas, altas y bajas, y siempre la pastilla mágica estuvo por un lado. En julio pasa esto de que fuimos con la doctora y que nos dice, ay, no, pues ya, que tal, oye, que sabe qué. Y yo ahí tampoco estaba segura, güey, yo tampoco estaba segura, tampoco. O sea, yo, yo decía, chingado, es que como. Porque yo le veía los ojos y el güey come y come y el güey esto. Entonces, yo tampoco estaba segura, ¿no? Y decidimos darle hasta, hasta donde, pues, donde topara. Total que, pues, pasó julio, agosto, vino mi mamá. O sea, y el perrillo, bien, pues, al perrillo le quitamos el pollo porque parecía que el pollo se lo desataba. Tú sabes eso, tú ya lo viviste, tú ya lo viste, tú ya, ya sabes qué pasó. Total que, en, pues, ya para esas, para esas fechas, yo también, ¿sabes? Esperaba otra cosa, no sé, esperaba otra cosa. Esperaba una nevada, yo esperaba que nevara. Porque también teníamos el video de la ventana, tú, tú ya lo viste también. Estaba el video de la ventana, yo quería ponerlo ya con el gordo, no, no. Pero, pues, nunca nevó. En el 2023 nunca, nunca nevó. Ya diga, 24, 23, sí. Y, bueno, no, mi cumpleaños fue el 3 de enero, fue el 3 de enero. Y yo le dije a Lapito, mira, güey, vamos a hacer el viaje porque yo veo que el Mazepan está bien. Vamos a algún pueblito, le digo, algo cerquita que, que podamos echarlo en la canasta, lo metemos en el carro, le ponemos la cama, que se vaya cómodo. Algo que no sea, no, no, no hay que agarrar tren ni nada de eso. Le digo algo, algo aquí. Y me dice, bueno, ¿cuándo? Y le digo yo, para mi cumpleaños, ¿no? Entonces, pues, ahí te vamos, ahí te vamos. Él estaba bien, güey, él no tenía nada, la roñita se estaba quitando porque yo, al perrito abajo, porque a él le salía, pues, a que los ojitos ya no le volvió a salir. Poquito le salía, le salía en la trompita y yo se la tallaba y él ya traía todo seco, la roñita ya la traía bien seca. Y estábamos esperando el petándim, o sea, la pastilla mágica que llegará, iba a venir una mazafán, vino una mazafán aquí a Torino y nos trajo, y estábamos esperando esto, pues, y yo decía, con esto va a ser, ¿no? Pero espérate, ya me salté, güey, ya me salté. Eh, ¿cuándo supe, güey? Pues, es que no, ay, güey, no sé, güey, yo lo supe, yo lo supe. Para el año nuevo, güey, para el año nuevo hay el último video, bueno, del, sí, del video de año nuevo, si estás en, búscalo porque no sé ni dónde quedó, donde estamos él y yo solos, él y yo, yo estaba, estábamos todos juntos y yo me bajé, yo me vine a la casa porque estábamos acá arriba con mi suelo, y yo me vine a la casa con él, y yo quise pasar el año nuevo y yo quise que dieran las doce, pues, que dieran las doce con el perro en los brazos. Yo quise que dieran las doce de la noche con él en los brazos, ¿no? Porque yo quería ese momento. Entonces, ahí, güey, ahí fue donde, donde yo me di cuenta que, donde yo me di cuenta, pues, que era, que iba a ser nuestro último año juntos, ¿no? No sé, ahí lo supe, güey, yo lo vi tan acomodadito en mí, tan, ay, voy a empezar. Por eso, tardé, porque, bueno. Lo vi tan acomodadito en mí, tan, tan, tan pegadito que, que dije, este güey ya me está diciendo que ya se va. Este güey ya, ¿no? Porque yo le veía como los ojillos, ya le veía un cansancio bien inmenso, y yo decía, chingado. Pero seguía comiendo, seguía comiendo, seguía caminando, seguía saliendo. O sea, él comía ya, ya poquito. O sea, sí comía bien, pero yo era como muy, muy melindroso, pues, ya era de que esto, que aquí, que allá. Entonces, yo, yo, yo cuando me lo tenía en los brazos, yo dije, yo supe que iba a ser el último año nuevo que vamos a pasar juntos. Yo lo supe, yo, como yo siempre les dije, yo lo voy a saber. Y ahí lo supe, güey. Ahí lo supe, yo estaba 100% segura, pero no me esperé que fuera tan pronto. Entonces, bueno, eso fue un año nuevo. La conexión que tuvimos él y yo en ese momento fue así como de que, ok, güey, está bien, está bien, este, está bien si te quieres y está bien, ¿no? Total que, ya hicimos el viaje, para el viaje, pero, o sea, en ese momento, o sea, fue como una, fue algo, pues, que yo sentí, güey. No te puedo explicar. No sé quién conozca a sus mascotas, güey, tampoco, no sé quién conozca a sus mascotas. Vos sabes cómo es, cómo es la situación, ¿no? Entonces, pero ya, yo dije, bueno, pues, ni pedo. Vamos a darle hasta donde tope lo que sigue. Vamos al viaje. Eso fue el primero. No, y nosotros nos fuimos el 2. El 2 de enero agarramos camino. Y fue el viaje más bonito que hicimos, güey. Estos, estos, güey, estos cugidos. Perdón. Fue el viaje porque él, él se comportó como un campeón, pues. Él iba admirando todo. En el carro sentadito, tranquilito, sin, 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 sin... Porque él, de repente, como que se movió un montón y yo bien nerviosa. No, él pasó ese viaje como viejito, pues, pero el mejor viaje. Nos salíamos del, nos salimos del cuarto en la mañana, no, perdón. Llegamos en la mañana, agarramos la canasta, el apito, los videos, él, yo, el frío, porque lo trae bien arropado. O sea, todo el viaje que les pusimos, güey, fue bien bonito. Y él al tiempo. Entonces, luego nos fuimos a otra ciudad, igual, o sea, todo bien. Ese viaje fue bien, bien, bien bonito. Bien bonito porque fue el último que hicimos los tres juntos, pues. Fue bien bonito, ¿no? Entonces, a ver, este va a estar bien largo. Entonces, este, yo no voy a cortar nada, güey, ahí si te lo quieres chutar. Entonces, ya pues regresamos, regresamos nosotros el, el, eso fue el dos, tres, el cuatro, volvimos, güey, el cinco, y el seis fue sábado, y partimos la rosca. Si no recuerdo mal, fue sábado el seis, y partimos la rosca. Y hay videos, y esto, y que lo otro. Entonces, yo estaba como que en el proceso de, tipo de, de hacer el, ¿sabes? El video del año pasado, el video de este año, y creo que sí lo hice, sí alcancé hacerlo, porque yo me moría por hacerlo, güey, yo me moría por hacer este video de que, mira cómo estaba hace un año, mira cómo está ahorita, y mira cómo pasamos. O sea, yo estaba bien emocionada, y esa emoción yo se la pasaba a él. Yo le dije, tenemos que hacer este video, tienes que aguantar, ¿no? Y, y hagan de cuenta que, pues el ocho, yo tenía que regresar a trabajar, y la pito también, el ocho de, de enero. Y ya regresamos, a él me le dio la vomitada, porque pues él cuando se quedaba solo, siempre era, era un drama, pues así ustedes saben, ustedes lo conocieron. Y me le dio la vomitada, y yo me fui mortificada al trabajo, pero dije, bien, llegué, y él contento, y creo que hay un video por ahí, porque yo tenía la cámara activa, y todo ese día salí temprano, salí a las seis. Estuvimos quince días juntos, porque los, los tuvimos vacaciones, quince días, estuvimos juntos, y todo bien, entonces el ocho de la madrugada, eh, se levantó, y me buscó. Y yo lo vi mal, lo vi como muy, muy turuleco, muy atarantado, y dije, no, entonces le desperté a la pito, y le dije, güey, vámonos. Entonces ahí vamos al hospital, a uno que nos dijeron, yo, nunca habíamos sido ahí, y ahí te vamos, entonces ya bajan los veterinarios, pues lo, lo metimos, y, ya, ya era nueve, Sí, ya era nueve, ya era nueve en la madrugada, lo metimos, y, y, y nos dijeron, se tiene que quedar, y dije, chingado, entonces ya yo lo dejé, pues, y se lo, me lo quitaron de los brazos, y dije, no, no, es que esta no puede ser la última vez, y yo le vi los ojillos, y yo supe que no, ahí supe que no, y dije, bueno, que hay que calmarnos, porque yo, pues soy de buscar soluciones, pues, no soy como de sentarme a, a chillar, ya que yo chive, porque ya no hay nada que hacer, pues no soy de ser, entonces dije, no, me, me, me mandó la, la masa señal, me mandó la masa señal, de que, no, entonces el, el, el nueve, el diez, el mismo nueve, ya en la tarde le hablan a la pita, le dicen, oye, mire, queremos hacer un estudio, que aquí, que allá, no voy a entrar en detalles con ese estudio, porque fue otro, otro, como otra cosa desagradable que pasamos, pues, y la pita le dice, mira, pues yo quiero hablar esto como en persona, porque pues no sé qué le quieres hacer, a lo mejor ignorantes nosotros, pues, pero a un perro de quince años, me le quieres, o sea, me entiendes, no, no, o sea, yo lo que quería era que me le dieran algo, como me lo estabilizar, y traérmelo yo para la casa, o sea, tenerlo yo, porque al final de cuentas, yo lo conocía más, y no es negligencia, bueno, es negligencia, porque yo ese perrito, yo lo conocí, ese perrito, yo lo saqué adelante, pues, yo, la que dio con la medicina, que me quitó la roña de las patas, fui yo, la que dio con, con este, con, fui yo, pues, o sea, ellos integradores, ya, no voy a hablar mal, porque ya en el directo de la mañana, dije muchas cosas, déjame saco un boco, bueno, te hago, y yo, total, que bueno, ya, pues, pasó, ay, los 20 minutos de vio, pasó de que el 9, todavía me lo dejaron ahí, que porque ellos decían, que nosotros no habíamos entendido, que sabe qué, que es todo el otro, y yo el 10, el 10 le digo a la pita, mira, yo el 10, mañana en la mañana, voy por mi perro, me digan lo que me digan, yo voy por él, me voy a traer a la casa, era, el lunes fue 8, martes, miércoles, era, era miércoles, yo jueves y viernes, iba a estar trabajando desde la casa, y él no más iba a estar solo el miércoles, entonces me lo dan el miércoles, después de un pleito con la vieja guanga, me lo dan el miércoles, y yo me lo traigo para acá, él llegó bien cansado, llegó bien cansado ya, pero salió liendo, salió enfateando y todo, llegó bien cansado, y se acostó, yo dije, yo me fui a trabajar, pero con una angustia, y aquí andaba mi suegra, yo le di su pastilla, un short de miel, su pastilla mágica, todo, y yo lo veía por la cama, y de repente como que lo veía tirado, de repente lo veía así, total que el miércoles bien, jueves yo estuve aquí, el jueves, el jueves yo tuve una, una canalización, o sea, con la comunicadora que nos había ayudado, y me dijo, me dijo varias cosas, me dijo varias cosas que, entre ellas que estaba cansado, ay perdón se me ponga ahí, que estaba cansado, que le había costado la comunicación, y ya lo veía cansado, ya lo veía mal, pero aún así yo dije, pues hay que darle hasta donde se pueda, ha salido de peores, y a darle, entonces jueves y viernes, yo en la casa, entonces, el viernes yo tenía que trabajar, pero a las 5 de la mañana, que ya era 12, porque yo lo saqué el 9, el 10, el 10 fue miércoles, jueves 11, el viernes fue 12, yo estaba súper abrumada, pero a veces estaba súper, ya con el corazón, de hecho añicos, entonces, pues él se levantó, en un llanto, en un alarido, en un alarido que, yo que conocí al Mazapán, nunca se quejó, nunca chilló por nada, por más mal, o sea chillaba cuando le tocaba las patas, tenía que ser dolor, o sea pero, de la enfermedad que tuvo, nunca, pues nunca lloró, nunca lloró, y se levantó llorando, se levantó llorando bien feo, entonces yo me acuerdo, que yo me acosté con él, en la camita, y le puse canciones, de los Tigres del Norte, le puse en la mañana, ahí le puse la de Camelé a la Tejana, y estuvimos luchando, y se levantó el apito, porque yo ahí, ahí lo entendí, pues ahí, ahí fue cuando dije, entonces este, él tenía cita el sábado, con la veterinaria que lo veía, el sábado 3, y bueno, se calmó un ratito, ya lo calmé, lo estuve abrazando, le decía, que no se preocupara, que él se tenía, si se tenía que ir, que se fuera, que aquí, aquí no, pues si vamos a estar bien, pues, o sea, yo hablé con él, o sea, yo le dije todo lo que le tenía que decir, todo lo que le tenía que decir, yo se lo dije, ese animalito, pues, tuve esa oportunidad, total que, llegó creo que las 7 de la mañana, no me acuerdo qué hora era, no me acuerdo qué horas eran, y él empezó a gritar otra vez, y, pero fue bien chistoso, porque, estábamos solos, yo lo estaba abrazando, lo cargaba, y saben qué plebes, sé algo de lo que no me arrepiento, es de abrazarlo, esos últimos momentos, pues, porque desde que él llegó a la casa, yo siempre lo abrazaba, pero desde que él llegó, o sea, no me falta ese abrazo, siento que no me falta, pues, desde que él llegó a la casa, cuando lo saqué del hospital, yo me lo tuve en los brazos, o sea, yo trabajé con él aquí en los brazos, y siento que lo, que lo pude, que me lo pude gozar, pues, esos días, y no me, o sea, me hace falta él, pero el tenerlo aquí, como que todavía me acuerdo, porque me lo grabé, me lo grabé bien, más chingo, y me lo grabé en la, ay, ay, disculpa, me lo grabé, pues, en, en, en ese momento, yo lo, lo registré, y aquí lo tengo, pues, a mí parece que fue ayer, total, que bueno, ya, eh, llegó mi, mi suegra en la mañana, y él se acercó, como se sacó, viendo la cola, y empezó a llorar, pero empezó a llorar un montón, y dije, ay, y le dije, ya papito, ya, ya, este, y otra señal, fue que el mazapán, dejó de hacer pipí, de antes, pues, el mión, él era bien mión, güey, dejó de hacer pipí, el viernes, este, el viernes hizo dos veces, hizo una en la mañana, y luego, un chorrito en la noche, ya, él ya salía poco, ya salía poco, yo ya le ponía el pañalo, metí en el baño, y él sabía que ahí tenía que hacer, ¿no? Perdón, güey, disculpame, yo no voy a editar este video, porque me da hueva, ya va a 24 horas de video, hombre, ay, yo sé que no iba, yo sé que dije que no iba a cortar, pero se me apagó esto, o sea, se me desconectó, bueno, me dio como que chancita para calmarme también, entonces, ya, pues, el final fue así como, pues, yo decía, eso no, pues, de que le duelen los riñoncitos, le duele a algo, porque, pues, él era bien mión, él era bien mión, él y la mión, el mión y la mión, iban junto con pegados, y, en la tarde hizo dos gotitas, o en la mañana, él sabía que, cuando él ya dejó, como ya lo dejamos, como que presionaba, para que saliera, para que, ¿no? y en la mañana yo le ponía el pañal, lo metí al baño, y él sabía que, pues, ahí podía ser, nunca, o sea, pocas veces se hacía así, nomás para loco, ¿no? Él sabía, y esa mañana, ya no hizo nada, ya no hizo nada, ya no hizo nada, entonces, este, yo no lo quise sacar, ni nada, porque iba a ser como presionarlo, pues, no lo quise sacar, pero yo ya, y dije, ya, ya, ya no, esto ya no está bien, pues, él ya está sufriendo, entonces, me puse a pensar, pero fue todo así, como que, ya tuve claridad, o sea, claridad, pero no claridad, porque fue un momento bien difícil, fue un momento que me dolió un montón, fue como que, sí, ya no, lo decidí, y yo sé que, pues, en algún momento yo les dije a ustedes, yo no lo voy a echar para el hoyo, yo voy a saber cuándo va a ser el momento, y, y yo no creo, güey, yo no creo que haya, que haya echado a mi perrito al hoyo, pues, yo, yo se lo entregué al universo, güey, yo se lo di al universo, yo dije, ten, güey, tú me lo regalaste, tú me lo, me lo prestaste hace 15 años, entonces, yo te lo voy a devolver, porque, pues, yo aquí en la tierra ya no lo puedo cuidar, yo aquí en la tierra ya no tengo, yo ya no tengo las, 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 las armas para cuidarlo, ya no tengo la manera de, de cuidarlo, ¿no? Ya agoté todo, ya hice todo lo que podía hacer, y yo no lo voy a meter a una clínica, a sus 15 años, a que me la hagan estudio, tras estudio, tras estudio, tras estudio, para saber de dónde viene ese bajón de azúcar, para que luego me lo mediquen, y esta me dice, yo, yo dije, no, porque si ese animalito se me iba en una jaula de hospital, yo, eso no me lo iba a perdonar nunca, pues, nunca, 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 este, pues, yo ahí fui cuando, dije, ya, y después de que lo vi, llore y llore, lo abracé, lo besé, le dije que estaba bien, que no se preocupara por nada, y, y pues yo se lo entregué al universo, güey, yo se lo, yo se lo di, yo se lo di yo, y no me siento culpable, no me siento culpable, no tengo remordimientos, no tengo, no tengo cargo de conciencia, de haber tomado yo esa decisión, porque, yo dije que yo iba a saber, y yo lo supe, él y yo teníamos esa comunicación, y yo lo supe, no, yo supe que era momento, y, y pues así, yo no vi absolutamente nada ese día, yo no supe nada ese día, yo me levanté con el llanto de él en la cabeza, y pasó, entonces, pongo la noticia, güey, pongo la noticia, y, y todo fueron como señales, como señales que yo me di cuenta después, ¿no? Lo del día del Mazatán, güey, o sea, ¿cómo? ¿Cómo pues? ¿Cómo la, el, o sea, no, no me lo explico, pues, no me lo explico. Fueron muchas señales de que, que el universo mismo me dio, y que me dijo, mija, sí, sí fue el, fue la mejor decisión, porque ese día, yo le pregunté a una amiga, a Universo, que ha estado siempre con nosotros, que nos ha acompañado un montón, se encuentran así en, creo que, en, en Face, y, y yo le dije, es que, pues, no sé, no sé si, 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 si fue, o sea, platicando con ella, pues, de que de repente, te daba como que la confusión, y me dijo, mira, ese día, yo usé un chal de mariposas, y otra amiga, Miriam, de milagros caninos, traía sus tenis de mariposas, y mi hermana me dijo, en la mañana vino una mariposa, y, entonces, yo entendí que fue, yo ahí fue cuando, cuando, pues, entendí, o sea, fueron señales, señales chiquitas, que me fue dejando la vida, ¿no? de que, si fue el momento, no hubo, obviamente, yo no hice video de absolutamente nada de eso, porque yo no tenía la cabeza, yo no tenía, o sea, yo estaba, yo estaba, a mí, es, plebes, el haber entregado a Mazapán, para mí, ha sido, una de las cosas, más difíciles, que he tenido que hacer, porque, como yo les dije en un video, Mazapán no era mi hijo, pero yo era su mamá, no, entonces, yo llegué a la casa ese día, no quise ver redes, yo lo vi después, no quise ver redes, después supe que era el día del Mazapán, y otra señalita, otra que a lo mejor no tiene nada que ver, pero, yo lo interpreté así, pues, es de que, el último viaje que hizo Mazapán conmigo, y con el apito, que caminó, que caminó con sus patitas, fue a Venecia, eh, el último que hizo con nosotros, fue a Verona, Venecia y Verona forman un enemigo, entonces, no sé si tenga algo que ver, eh, no sé si él estaba esperando ese viaje, no sé si él estaba esperando, pero yo lo supe, yo lo supe, y se los quería compartir, quería que supieran qué pasó, qué fue lo que sucedió, y, y pues, nada, así fue, eh, el día del Mazapán fue como que, es la señal más grande que yo recibí, recibí, y, así como que, como le dije, el universo me lo dijo, mi hija, fue el momento, y aparte, el wey, o sea, yo le dije que yo lo iba a saber, y lo supe, entonces, pues, aquí seguimos, plebes, aquí yo sigo, pues, tratando de, de salir adelante, ya pasó un poquito más de un mes, si, yo, no, no es que esté recuperada, no es que ya haya podido, no es que, nada, yo, esto es lo que me quedó, pues, esto es lo que me quedó, esto es lo que me quedó, y, pues, no hay más, no hay más, o sea, yo sigo, pues, sigo echándole ganas, voy a seguir echándole ganas, y aferrándome, como les dije una vez en un video, de que en un futuro, o en otra vida, nos vamos a volver a encontrar, entonces, pues, yo quería platicarles, yo quería contarles que había pasado, yo quería, pues, pues, que tuvieran ese cierre, pues, que yo afortunadamente puede tener, y, pues, así fue, así fue, te mando un abrazo, te mando un beso, ya no sé qué decirte, a mí es de chillar, traté de controlarme, pues, no me gusta andar de chillón, gracias por estar aquí, por seguir con nosotros, y, pues, te queremos un montón.